Continuamos aquí desde el almuerzo, conmemoración del Día de la Industria y también los 95 años de la Unión Industrial de Santa Fe, con más protagonistas. FACORSA, 60 años, más de 60 años, apostando al futuro, con tres generaciones que ya integran esta empresa. ¿Cómo la estás viviendo aquí en este día tan especial? Bueno, sí, 61 años ya este año de FACORSA. La verdad que siempre tratando de apoyar a la Unión Industrial, a la industria nacional. Y este año, a pesar de que no estamos con las capas muy caídas, pero siempre apoyando. Siempre comprometidos con Santa Fe. En todos estos años que lo que marca es también el desarrollo que tiene Santa Fe. Lo importante que es que hoy estemos aquí reunidos, a pesar de la situación económica que se está viviendo para poder fortalecer los lazos que tiene la industria y poder seguir adelante, cuando son muchas las pymes que integran esta provincia. Sí, sí, la verdad que nosotros como pymes sabemos del potencial que tienen las pymes argentinas y santafesinas sobre todo. Y intentando fortalecer los lazos con los empleados, con el gobierno, con todos, para hacer lo posible dentro de lo que se puede. ¿Cómo ha sido este año para ustedes, esta parte del año? Sí, hasta ahora venimos bastante bajos. Estamos intentando levantar, pero bueno, la situación no nos acompaña, la verdad. Pivi Liner Argentina, en el Parque Industrial de Sauced Viejo. También una empresa muy representativa que apuesta a la sustentabilidad, al aprovechamiento de los subproductos. ¿Cómo ha sido este año para ustedes? ¿Cómo la están viviendo y cómo estás disfrutando de este evento aquí en Santa Fe? Bueno, primero buenos días para todos. En términos generales, nosotros estamos siendo impactados, igual que todos, por cómo está corriendo este año en curso y el año pasado. Así todo, nosotros estamos apuntando a seguir invirtiendo en la región, a seguir invirtiendo en el país. Pero bueno, a la expectativa de cómo suceden las cosas. La verdad que es un año complicado, pero nosotros seguimos apostando y estamos con algunos proyectos de inversión importantes para intentar seguir creciendo acá en Santa Fe, porque apostamos principalmente a la región y al país. ¿Qué tipo de proyectos están en marcha o están pensando? En el año 2015, nosotros hicimos una inversión de alrededor de 6 millones de dólares para una línea de producción de colágeno hidrolisado nueva, que es uno de nuestros productos estrella. Y este año tenemos reciéncita la aprobación para una línea aún mayor. Vamos a estar invirtiendo alrededor de 13 millones de dólares en esta nueva línea de producción. ¿Cómo les impacta el dólar que tenemos actualmente? Está crecida y que hoy está llegando casi a 40 con algunas variables, pero ¿cómo les representa a ustedes en la economía de la empresa? A ver, nosotros somos exportadores, o sea, somos netamente exportadores. En términos generales, quizás el impacto no sea tan negativo como para otras industrias, pero no lo vemos tampoco como algo bueno de largo plazo, porque en definitiva lo que podemos estar llegando a tener hoy como beneficio sabemos que se va a diluir en el tiempo. Así que lo que pretendemos, lo que nos gustaría es que haya un poquito más de previsibilidad y que estas cuestiones sean controladas. Lo que se está viendo es que en realidad lo que hay es una falta de control o de planificación en las cuestiones que pasan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!